El olio, si el Partido Republicano sigue el camino que Cristian Valenzuela nos dice que va a seguir, es decir, no cerrarse para metarse en lo que consiguieron como gigante egoísta y hacer lo que quieren, sino más bien abrirse a conversar, el primero que se va a encontrar linealmente es a ustedes, es a la UDI. Y de ahí irá progresando hacia Evópolis, y quien sabe hasta dónde, para dialogar y conseguir una constitución. ¿En qué pie está esta UDI derrotada esta noche para sentarse a conversar? Le escuchaba hoy a Pablo Ortúzera hace un rato, que si la derecha tradicional, Evópolis, la UDI, IRN, cito textual, le agacha el moño al Partido Republicano, como la centroizquierda le agachó el moño a prueba de dignidad, se va a repetir lo mismo de la convención. ¿En qué parada están ustedes? Bueno, yo comparto lo que dice Pablo Ortúzera en todo caso. Pero primero una reflexión un poquito general. Creo que es una supuesta buena noticia que hayan votado 12,4 millones de personas. Es la segunda votación más alta en la historia de nuestro país, a pesar de que el gobierno no hizo ningún tipo de información al respecto, y por tanto creo que parte de esos dos millones de votos nulos tienen que ver con la poca información, hubo harta gente que votó como uno por cada uno, en vez de hacer como una cruz completa que sería como un voto más bien antisistema, antisistema, típicamente nulo. Pero hay otros que sí, ¿ah? O sea, un problema de información. Yo creo que hay un problema de información. Yo creo que son tres cosas. Uno, que hay una lógica antisistema de todas maneras. Dos, que hay un problema de información. Y tres, que cuando los sistemas tienen voto obligatorio y se vota por candidatos, hay más votos nulos que cuando es voto voluntario. Esa es una cuestión bastante evidente. Sin embargo, igual es algo a ir a mirar, por supuesto, porque son dos millones. Y eso me preocupa por una línea en particular, porque hemos tenido hace las últimas dos semanas personas de una izquierda más radical tratando de desembarcarse del proceso. Y escuchamos, por ejemplo, hoy día mismo a Jago diciendo que va a depender cómo termine el proceso para ver si es necesario o no un nuevo estallido. Y antes escuchamos a Rodrigo Carmi diciendo que aquí la oligarquía había expropiado a través de un golpe civil y parlamentario. Entonces, me preocupa porque siendo ese grupo tan radical, va a querer desembarcarse cuando no le resultan las elecciones. Es decir, obviamente no es democrático cuando solo te gusta cuando ganas y no cuando pierdas. Segunda cosa, creo que las ideas que promovió esa misma facción octubrista quedan totalmente enterradas. El programa de gobierno que nace a través de un impulso que trataron de hacer en la primera parte del gobierno también queda ratificada por segunda vez como que no es el camino que hay que seguir. Ya, pero eso es en la tesis como de que esto era un plebiscito al gobierno. No, esto no es un plebiscito del gobierno, pero es indudable que cuando el gobierno se la juzgó por completo en el 4 de septiembre y pierden con un 38%. Y ahora nuevamente sacan un 38%. Pero ahora no se la juzgó por completo. De hecho, la crítica era que no se hizo la seguridad de formación. Hay una señal muy clara en torno a esa idea. De hecho, lo ha dicho aquí el mismo diputado Pinter, que hay un problema como de las ideas, que obviamente no es una buena noticia para esa idea. Y a las ideas no les fue bien. Y entonces ahora me paso a que esto es un triunfo como de oposición, es una cuestión bastante evidente. Ya, pero nos están subiendo ustedes al carro de los republicanos. Ahora somos todos republicanos. No, 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 yo no lo soy. Lo primero es que es muy... Uno lo aceptaría. Además, no me aceptaría. Pero el tema es que aquí hay algo que tiene que hacer el gobierno. Y tienen que hacer las fuerzas que representa el gobierno. No me refiero a que haga una política más o no, que si hace una política pública por aquí o no, no, no. Me refiero a cuál es la parada en la cual va a estar el gobierno. Y en eso celebro lo que ha dicho el presidente Boric, por ejemplo, hoy día en la noche. Que dijo que quiere invitar al Partido Republicano a no cometer los mismos errores que cometieron ellos. Entonces, en estos dos años, que hemos tenido siete elecciones, que ha sido muy intenso, hemos visto que hay personas que han cambiado de una posición que es relevante. Yo me alegro que hoy día también Cristian diga que no van a ser la gran estingo. Que es la lógica de cancelar, la lógica de dejar afuera a uno, ni tratar de pasar a la planadora. Bien, yo creo que Chile Vamos tiene un rol muy importante en convocar a las personas del Partido Republicano y convocar a las fuerzas también de hoy día de gobierno, de centro izquierda, para que si queremos cerrar el tema constitucional de este año, para que tengamos más certeza, para bajar la incertidumbre que tiene hoy día Chile, bueno, cerremos bien este proceso y eso no se hace solo con unos, se hace con todos. Entonces, esa al menos va a ser la disposición que yo veo en la UDI. Por supuesto, de parte de Javier Macaya, hoy día es más fácil, en política, no lo digo por nadie en particular, es más fácil estar en contra de que construir algo. Y al menos yo soy de los que creen que uno tiene que comenzar a construir y promover lo que quiere, más que simplemente criticar lo que no le gusta.